... ... ... ... ... ... ... ... ¿Tiene la cara esa de perrito mojado? ¿Querías ir Juanma? ¿Cuarto, hermano? Vamos ¿Una vez se toca más pelotas? ¿Vas a ver? Todo lo que hiciste vos ayudó al equipo para ganar. La pelota que romperaste, la pelota que pasaste, la pelota que abriste acá la pelota que abriste acá tiene uno en tres. No sé si te cuento. La parada cargada. Ahora es ese... Escúchame. La gente de Nusa dice que él habló, ellos hablaron con Martino Dixit. ¡Vamos, Jolene! ¡Feliz! 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 La doctora, la doctora Bueno, entonces ¿qué hacemos? Pues ya está por el pesaje Bueno, no te sé Con plata, se arregla Bueno, entonces Bueno, no te digo Bien, bien, bien Nacho, vamos, eh, igual, vamos Vamos en el clown Tomarse Atención ¡Vamos, loco! 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 Hola ¿Y cuarto qué es? ¿Qué pasó? Sí Sí, en la 1 Ah, sí, por eso Sí, sí, es así Pasa eso Pero bueno, igual Ya hablé con el Fram Así que Ajá, así que dale Sí, ya estaba, está saliendo por allá Así que dale Ah, sí, sí, yo los veo todas las mañanas Nosotros estamos todas las mañanas Dale, dale, yo estoy filmando Chau, chau Vamos, levantate Vamos, vamos Yo le doy las piernas Dale, vamos Vamos No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Atras, atrás se puede rápido! ¡Aca se fue! ¡Aca se fue! ¡Conmigo! ¡Atras! ¡Atras! ¡Santiago! ¡Ana de Huinta! 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 ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡M! 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 ¿Y qué página son? Son Arragi Ah, sí, está re viola ¿M cuántos son? Este es M17 No, se pegue este ¡M! 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 ¡Puerto primero! ¡Puerto primero! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Parejo jugo! ¡Parejo! ¡Fuego! 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 ¡Vení! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. 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 ¡Vamos! 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 ¡Motor! ¡Vensá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vaya mirando al frente, ponándose por lo de frente siempre. Presión, presión. Mírenlo de frente. ¡Vamos, taxi! ¡Vamos, taxi! ¡Soltando, dale! ¡Soltando! ¡Vamos, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale, sigue la carrera! ¡Ten apoyo, cuídala! ¡Vacá, Carlos! ¡Esta quedó orden! ¡Hola, muchachos! ¡Pablito! Hola, Mariana, ¿cómo estamos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está muy bien! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, yo creí que estaba en la mesa! ¡Ah, yo creí que estaba en la mesa! ¡Ah, es chulo! ¡Ah, no sabía que era! ¡Es mi pollo! ¡Ah, por eso está ahí! Yo soy la que les busco los baterías ¡Ah, yo creí que estaba... ¡Claro, yo estaba en la mesa! ¡Pero es porque está en la mesa! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Claro! Mi pollito chico está jugando en Mendoza ¡Ah, yo creí que está jugando en Mendoza! ¡Claro, sí! ¡Claro! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Claro! desayunamos y vamos viendo todas las variedades. Bueno, acá me voy a firmar la primera de banco. Más vale. Más vale. Sí, sí, sí. Sí, ahí me voy. Marco Mendoza. Ese no me llegó, creo, o sí, porque no son todos míos, me llegan y doy los pasos. Digo, jugaban acá y justo su fin se me ha dejado de las chicas. Y quiero empezar a venir a las chicas, pero me van a los piedras. Y justo estaban las chicas y bueno, yo estaba con los terceros campos de las chicas, no me podía venir acá del partido. Y digo, bueno, no importa, después lo veo. Nunca me voy a subir en el partido. No, 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 no. Y vos sabés qué? Te voy a contar. Sí, ya sé por otro lado. Sí, sí, ya sé por otro lado. Sí, sí, ya sé por otro lado. Igual. Me imagino. Sí, uno de los mundos. Sí, es por votos. Es igual que yo, por votos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y eso que le vas con uno. Sí, sí. Se tenés que poner una musiquita. Sí, lo que pasa es que la gente quiere escuchar el silbato ahí, todas las cosas. Bueno, para eso le va a servir mucho. Pero hace tres años que le dirige. Bueno, pero es chiquito todavía. Es chico, claro, tiene veinte años. A ver. Pero vos sabés que se ponen las rosaditas, las rosaditas, cambia. Yo no sé por qué. Ahí, ahí, paso, te aviso. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Mérico! ¡Mérico! ¡Bien turco! ¡Ahí viene la autora! ¡Mérico! ¡Bien! ¡Abranse! ¡Arriba! ¡Enterno! ¡Cerrate Caldera! ¡Cerrate! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tenemos que estar arriba! ¡Subile! ¡Subile! ¡Fueron! ¡Rápido! ¡Habriste! ¡Abriste suference! ¡Abranse! ¡Rápido, pesaña! ¡Rápido! ¡Rápido, Rapida! ¡Fuera, Regbra! Atrach, atrach ¡Bien, cobro, bro! ¡Vamos, choc, pero bien, vale! ¡Cuidado, bro! ¡No, me suben debajo, debajo! ¡Me quedan dos nomás! ¡Dos! ¡Solo es para cargar! ¡No tanto, no tanto, Pino! ¡No tanto! ¡No tanto, no tan realísimo! ¡Quien se lo ha traído! ¡Vos a tres! ¡No tanto, Pino, 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 Pino! ¡Vamos, choc! ¡Vamos, choc! ¡Ven ahí, dale! ¡Dale, Cakeleyam! ¡Dale, trotando! ¡Cuidado, pino! ¡Vamos, choc, dos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos al interno! ¡Nacho! ¡Llegio, Lalo! ¡Llegio! ¡Nacho, Lalo! ¡Encamote! ¡Encamote! ¡Llegio! ¡Nacho, Llegio, Lalo! ¡Romo! ¡Rono! ¡Nanomeo! ¡Rono! ¡Mafuera, Polé! ¡Mafuera! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amar! ¡ Cena,隊! ¡Vamos! ¡Dimita,áuta! ¡Con temat,率! ¡Por arriba, 유�entar! ¡Venga! ¡Attacalo, hectáalo! ¡Atrax! ¡Bien, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí, ya aquí! ¡Atrás! ¡Colo, colo! Tranquilo, colo, venga! ¡Fegura, colo! ¡Cárgala, Kirby! ¡Cárgala! ¡Se quedan, se quedan la mitad de su vida! ¡Cobard! ¡Cárgala! 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja, olíese! ¡Atrá, atrás! ¡Baja! ¡Abracé! ¡No sale Chino! ¡Baja! ¡Baja, suba, suba, suba! ¡Vamos! ¡Vamos! Guarda, perro. ¡Vamos! Ahora sí, ahora este crowd Ahora este crowd, vamos Más fuerza atrás Tanque Autín, más fuerza atrás No están apoyándose bien Echale kilo, atrás Echale kilo, echale kilo Echale kilo, Ulises Echale kilo, va Ulises ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Bien! 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 ¡Napos! ¡Jugá! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Dale! 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 ¡Arriba! ¡Dale! ¡Tranquilo, perros! ¡Bien! ¡FD! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Llívate! ¡La la cura de todo! ¡Llívate! ¡El PIN! ¡El PIN! ¡Gracias! 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 ¡Que baleo, que baleo! ¡Vamos señor! ¡Enrugado! ¡Enrugado! ¡Gracias! ¡Derecho! ¡Vocale, vocale! Cuidado la caldera. ¡Abrina! ¡Abrina! ¡Jararaba! ¡Jararaba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Juan! ¡Juan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Ulises, al partido! ¡La primera línea! ¡Venga! ¡Abrina! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto? 17.40 va de tiempo Che, que hoy te estaba buscando y 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 ¡Vamos, Laza! ¡Vamos abajo! ¡Dos! ¡Una! ¡Tres! ¡Muglias! ¡Tomarse! ¡Aire! ¡Ya! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Acala rápido! ¡Salé, salé! ¡Salé, salé! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Dale que vuelve! ¡Dale que vuelve! ¡Dale que vuelve! ¡Salémoslo por cumplir! ¡Dale! ¡Corré! ¡Dale que vuelve! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro más, Ale! ¡Gustavo! ¡Ale ahora, eh! ¡Vamos, Carlos! ¡Gusti! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Seguís! ¡Seguís! A ver que vuelve ¡Vuelve! ¡Gol! 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 ¡Gol pinta! ¡Guidale! ¡Gol! ¡Sale rápido! ¡Auwen, que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Ataqualo! ¡Atacalo igual! ¡Atacalo igual! ¡Atáqualo igual! ¡Atáqualo! ¡Atáqualo! cosechó, luchadillo, el jugo va a citar 15 puntos e 00h, prevención de 총 respuesta que no se pasaba mas de 20, pero a más que la��ie suscriptores trajá, está 40 6 60 metros ¡Vale, ahora viene! ¡Otra viene! ¡Otra! ¡Ahora! 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 ¡Se va a cobrar! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Las manos, Richard! ¡Vos, Mati! ¡Este quiero, eh! ¡Este! ¡Richard, este! ¡Lauti, que no dejen de empujar! ¡Jera, que no dejen de empujar! ¡Los, Mati! ¡Ya! ¡Bomati, empujá! ¡Blaza, baja el culo! ¡Curva, empujá! ¡Bien, entra Lautaro! ¡Bien, entra Lautaro! ¡Bien, entra Lautaro! ¡Bien, entra Lautaro! ¡Bien, viene! ¡Bien, entra Lautaro! Franco, 10 minutos por reloj, entras. Franco, Alejo y Lautaro. Tiando Lautaro, Strykerero, ельo! Tirarle, 10 minutos. ¡Dale! Y Privane señor ¡Pareeba! ¡Vamos, aquí va a arrancar++g! ¡Bien, entra WOW, ¡ license! ¡Dale, entra 생éíd Ahmed! ¡400, put 85! ¡Alto, ¡sistaoder! 해�alo,空aruco, этому Estamos mal parados acá, Ulises, por donde corremos? Tanque, pará, pará, tanque, andá al centro del campo, andá al centro del campo. Si yo me lo sacaría, yo no se lo daría, ojo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!